Música Paseando por el Monte del Pardo pudimos observar a lo lejos la presencia de unas rocas con formas especialmente geométricas. Al acercarnos a ellas descubrimos unos sillares de granito hermosamente labrados con formas que parecían extraídas de una fachada decimonónica. La sorpresa fue grande no sólo por las características del hallazgo también por encontrarse en un bosque protegido. Buscando inscripciones, tirando de los pocos datos que rescatamos del olvido un nombre de profunda tradición madrileña apareció ante nuestros ojos. El buen suceso. Rebuscando entre los documentos históricos que arrojaran luz al origen de los sillares pudimos saber que la iglesia y hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso nace en una institución creada por los reyes católicos en 1483, el Hospital Real de la Corte, consistente en un equipo itinerante de físicos y religiosos que atendían la salud de los cortesanos en los innumerables viajes que los monarcas realizaban por sus posesiones en la recién creada España. Fue su nieto, Carlos I, quien la asentó en la corte madrileña y decretó en 1529 que se ubicara a extramuros, es decir, al otro lado de la puerta que se conocía ya por aquel entonces como Puerta del Sol. En 1561 el buen suceso era de facto el primer hospital de la corte, pero en esta primera construcción la calidad de los materiales y el diseño de la obra no fueron precisamente los adecuados, por lo que la necesidad de reformas y mantenimientos se hizo constante y onerosa para las arcas reales. Su deficiente construcción, pues, aconsejó a la corona demoler el templo y hospital para abordar la edificación de uno nuevo, acorde con la grandeza del imperio que por entonces tenía su epicentro en una pequeña ciudad con escasos recursos, Madrid. El buen suceso sufre así su primera destrucción. El sucesor del emperador, Felipe II, ordenó su demolición en 1590 para abordar la construcción del nuevo y mejor hospital y templo. El nuevo diseño salió de la mano del prestigioso gabinete de Juan de Herrera, pero su muerte impidió al laureado arquitecto de la corte ver concluidas las obras. Además, el traslado de la corte a Valladolid de 1601 a 1606 y la falta de recursos de la corona enterrados en guerras de religión mantuvieron paralizadas las obras. La vuelta de la corte a Madrid impulsó la reconstrucción del buen suceso que, no obstante, no se dio por concluida, aunque el hospital fuera operativo, hasta el año 1700. Pero la guerra se cruzó con mala hazaña entre los madrileños. El día 2 de mayo de 1808, el incidente a las puertas del palacio, cuando los ciudadanos que por allí pasaban se dieron cuenta del secuestro de los infantes por parte de las tropas de Joaquín Murat, cuñado de Napoleón, la mecha de la guerra prendió con toda violencia posible. Las clases populares se enfrentaron con el casi nulo apoyo de la nobleza y la burguesía con las tropas de élite de la Benedizo Murat, provocando uno de los episodios más terribles de la llamada Guerra de la Independencia. La Puerta del Sol fue el escenario de un cruento enfrentamiento entre ciudadanos y coraceros franceses. La Casa de Correos y el buen suceso, especialmente este último, sufrieron las consecuencias. La fachada y el interior quedaron prácticamente destruidos por los combates que allí tuvieron lugar. No fue reconstruido hasta 1832. 22 años después, en 1854, se comete la remodelación y ampliación de la Puerta del Sol. El edificio del buen suceso, situado entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, sufre su segunda demolición. En el lugar donde estaba, hoy hay parte de la plaza. Y también el edificio que una vez fue Hotel de París, aún pueden contemplarse sus cimientos en los pasillos de la estación de tren, en cuya construcción pudieron ver la luz. Sus escombros y los de muchas de las casas derribadas para esta remodelación yacen bajo el talud del campo del Moro. El buen suceso desaparece por segunda vez. ¡Gracias! 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 Pero la historia quiso que tan emblemático hospital tuviera una tercera vida. En 1868, iglesia y hospital fueron construidos de nuevo en la calle Princesa 43, en el entonces barrio de Pozas. La presencia y la historia del buen suceso incluso dio nombre a una calle aledaña a la nueva ubicación, pero otra vez la guerra llevó la destrucción al buen suceso. La zona fue barrida por la artillería situada en el Cerro de Caravitas de la Casa de Campo y tanto iglesia como hospital fueron víctimas de los obuses. En 1940 se reconstruye, como ocurrió con su antecesora tras la Guerra de la Independencia, y ya en 1942 pasa a depender del Ejército del Aire siendo el primer centro sanitario de la aviación española. A pesar de la fuerte oposición vecinal, en 1975 la piqueta acaba por tercera vez con el templo y el hospital, más acosado por la especulación inmobiliaria que por el abandono que padecía al construir el entonces Ministerio del Aire el hospital de Arturo Soria. El solar de Princesa 43 era ya entonces un bocado exquisito para constructores y depredadores financieros. La calle Princesa era, y es, una de las más cotizadas de la ciudad. La nueva iglesia ya no conserva la grandeza de sus predecesoras. Tan solo el nombre y el edificio que está a su lado no alberga hospital alguno. Son viviendas muy caras y locales comerciales que ya pertenecen a un conocido gran almacén madrileño. El espíritu del Hospital Real de la Corte que instituyeron los Reyes Católicos o la Iglesia del Buen Suceso, obra de Felipe II, yacen sobre lo que fuera una escombrera en el Monte del Pardo, sillares primorosamente labrados, que una vez fueron orgullo de los madrileños y depositarios de casi medio milenio de historia, languidecen en el olvido. Elacyj Jesús. El tenor de videos voters ganzario. El doctor Real de la Corte que instituyeron los Reyes Católicos o la Iglesia Católicos o la Iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.